¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que yo utilizo cuando estoy haciendo el delineado Agarro una cinta adhesiva cualquiera Yo utilizo esta Y esto básicamente me ayuda a trazar las líneas derechitas A veces no me quedan tan derechitas Porque a veces no acomodo la cinta como debe de ser Pero sí trato de hacerlo lo más even que se puede hacer Lo más derechito Así que voy a poner la cinta Más o menos guiándome pongo la cinta Desde la esquinita de mi ojo Hacia la esquina de mi ceja Un poquito más abajito Ahora de productos para hacer el delineado Chicas y chicos Yo utilizo dos Uno en gel y el otro es en líquido El primero que yo utilizo que es en gel Porque es más fácil y práctico como para manejar Es este de Pretty Vulgar Que parece una tinta Se mira así Y es en el color 01 Blacklist Y de brocha Yo utilizo la de Miss Cosmetics Una que esté de a tiro Bien, bien delgadita Como para poder hacer el delineado De la marca Miss Cosmetics Lo que yo hago es agarrar la tinta Lo zambuto Pinto con el pincel Ahora sí que tenemos el producto Voy a mirar hacia abajo Y la primera parte que yo empiezo A mí me gusta trabajar Es de esta esquinita de aquí Hacia arriba Hasta donde me guste que vaya a llegar mi delineado Como pueden ver Lo llegué un poquito, poquito Aquí ya le hice la línea Un poquitito más delgadito que al principio Porque queremos que ese delineado Esté bien, bien filoso Agarrando otra vez más producto Ahora voy a empezar desde la mitad de mi ojo Que es desde aquí Más o menos guiándome por donde está el centro de mi ojo Voy a empezar la línea Hacia afuera Ahora dirán Y ve que feo delineado te hiciste Pero no Porque ahorita vamos a empezar a rellenar Un poquito más arriba Y a rellenar el huequito Ahora como ven aquí Ya rellené todo 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 el centro Y lo hice un poquito más grueso De esta parte de aquí Ahora lo que voy a hacer Es que no me voy a preocupar Tanto como por el comienzo Sino que nada más voy a trazar Una línea muy Muy delgadita De esta parte Hasta aquí Hasta conectar la línea Ahora sí Ya que conecté la línea Lo que voy a hacer Es que voy a tomar El otro delineado Que les dije que es en líquido Es de la marca Revlon Superstay Y tiene que decir Skinny Para que la puntita Sea súper súper finita Y le sea más fácil Aplicar el delineado Ahora lo que yo voy a hacer Es que solamente voy a trazar Toda la línea Para poder emparejarla Y hacerla un poquito más bonita ¡Gracias! 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 Vamos a retirar la cinta Y ahora sí Vamos a ver si nos quedó Perfecto Y si no pues Ni modo Lo vamos a corregir Ya que quitamos la cinta Vamos a corregir Los pequeños errores Que nos faltan en el ojo Como pueden ver Aquí falta como que Enderezarlo un poquito Ahora sí Como pueden ver Un delineado Súper súper finito Muy muy puntiagudo Entonces ahorita regreso Voy a hacer este ojo En cámara rápida Y ahorita regreso con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Y como pueden ver Ya me puse pestañas Y pues me puse Poquito rímen Y poquito pues iluminador Aquí en el lagrimal Pero sí Este fue el resultado Del delineado Espero que les haya servido Muchísimo muchísimo La forma en que yo expliqué Porque no sé Cómo explicar Hacer un delineado Porque yo no soy experta Y ya con las pestañas Cambio un poquito La manera de verse El delineado Así que yo sí Súper súper Les súper recomiendo Ponerse pestañas Con un delineado Les va a hacer El cambio total Como pudieron ver Chicas Mi forma de hacer El delineado Es súper 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 sencilla No tiene nada de lógica Solamente utilizamos Un tape Lo pegamos Allí Hacemos el delineado Lo quitamos Y zaz 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 Solamente que sí Les recomiendo Que se pongan Unas pestañas Si ustedes quieren Que sus ojos Se vean hermosos Con el delineado Espero que les haya gustado Este videito Y también espero Que les haya funcionado De cómo yo realizo Mi delineado Espero que lo pongan En práctica Y si es así No olviden de comentar Aquí abajito Si les sirvió O si ustedes tienen Alguna otra forma De hacerse el delineado Que a mí me gustaría Ponerlo también En práctica Y sí chicas Esto fue todo Por el video Por el video de hoy Espero que les haya gustado Este videito Y si es así No olviden de regalarme Un like Y les haya servido Aunque sea un poquito Sobre cómo realizo Mi delineado Porque yo no soy experta Lo vuelvo a decir No soy experta Pero sí Nos vemos para la próxima Adiós